El sonar en mi tambor Ya me di cuenta El sonar en mi tambor Ya me di cuenta Que soy tamborilero Con experiencia Que soy tamborilero Con experiencia Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goces Linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goces Linda muchacha Esta es la cumbia Que la goces Hasta la tarde de la mañana Y así lo dice Rafa con su tambor Con mi rico tumbao Estarás cruzando Con mi rico tumbao Estarás cruzando Y con un trago de ron Estarás vibrando Y con un trago de ron Estarás vibrando Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goces Linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces, linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces, linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca